Ya viene Tsunami Mérida Comic Con Especial, este 14 y 15 de julio en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, con grandes invitados, el elengo de Naruto, Isabel Martiñón, voz de Naruto, Víctor Ugarte, voz de Sasuke, desde España, Kalatras, presentando su nuevo cómic manga, gran concierto del cantante oficial de Dragon Ball Super, Josafat Espinosa, desde Estados Unidos, La Bella, Cosplayer, Hannah Bonny, Youtubers, Invitados, Grecia Villar, Museo Nintendo, Carter Evans, además grandes torneos de videojuegos, concursos, exhibiciones, las mejores tiendas del país, Y sí, mucho más, Tsunami Mérida Comic Con Especial, este 14 y 15 de julio en el siglo XXI, visita www.tsunamimerida.com, síguenos en Facebook, www.facebook.com, diagonal Convención Tsunami